Hemos compartido una hermosa celebración, nos ha acompañado de verdad el tiempo, la verdad que a pesar de los fríos de la mañana o de la noche, la tardecita ha estado hermosa, el sol nos ha brindado un lindo momento para compartir. Y bueno, una fiesta patronal que queríamos justamente celebrarla en honor del Sagrado Corazón y ya desde ahora comenzar a palpitar lo que son los 150 años de nuestra ciudad de Jesús María. Son 150 años de historia, de tradición, de costumbres, de valores, de sacrificios, de luchas. Así que nos parecía hermoso ya comenzar a soplar las velitas en esta torta que, bueno, de algún modo u otro nos ayudan a sentirnos familia, sentirnos que, bueno, todos estamos celebrando la alegría de ser parte de una hermosa ciudad, ¿no? La parroquia también comenzando a reconocer a la comunidad. En realidad nos ha tocado como canal recibir hoy un presente y otros miembros de la comunidad. Exactamente, exactamente. Queríamos a partir de este año entregar algunas imágenes del Sagrado Corazón para que queden en unos espacios de algunas instituciones que vamos reconociendo que son importantes para esta ciudad de Jesús María. Justamente nos faltan muchas otras, ¿no? Hemos reconocido a cinco. En realidad es reconocer, simplemente allegarnos con la bendición del Sagrado Corazón, con esa imagen bonita, sencilla, que un artista de nuestra comunidad ha pintado y para que sea bendecida en esta oportunidad por nuestro obispo. Y, bueno, las hemos regalado a ustedes, a Canal 2, en nombre tuyo, Carlos, también al Hospital Vicente Agüero, por toda la tarea, digamos, en entorno a la salud que bendiga, de algún modo, también al personal sanitario y también a los enfermos que allí llegan. Al Festival de Dome y Folclore, también, porque me parece que es una institución tan cara, tan hermosa para nuestra ciudad. A la Departamental Colón, ¿no? La policía que también, ¿no? Con su servicio, que nos cuida y de algún modo nos acompaña. Y también a la Municipalidad de Jesús María, que también, bueno, me parece que es una institución que gobierna, que acompaña, digamos, los destinos de nuestra ciudad. Así que, bueno, cada uno ha recibido una estatuilla, una imagen del Sagrado Corazón bendecida y año tras año iremos reconociendo, otorgando, mandando también estas imágenes que siga protegiendo y bendiciendo a las instituciones de nuestra comunidad.